... Llegó el momento de compartir con ustedes el pronóstico para las próximas 48 horas. Hoy es martes, así que es momento de hablar del día, del medio de la semana, el miércoles, donde muchos hacen ese cortecito, y el jueves, un adelanto de lo que podría ser el fin de semana, pero vamos paso a paso, día miércoles, otra vez inestable, hace un rato les decía, una semana que se muestra con chances de lluvias y tormentas, debido, por ejemplo, a este frente frío que se hace estacionario, pero se asocia con alto porcentaje de la humedad, más una atmósfera que se muestra inestable y que genera y mantiene las chances de lluvias con algunas mejoras temporarias, pero todo el tiempo inestable y con predominantes grises. 21 la mínima, 27 la máxima provincial en posadas para mañana miércoles, que se espera una tarde más templada que la de hoy martes, con descenso leve de las temperaturas máximas sobre todo. En la zona centro, 21 la mínima, 26 la temperatura máxima, con chances de lluvias, también para esta parte de la provincia, con mejoras hacia la noche, 19 mínima provincial en Bernardo de Yrigoyen, con 27 de temperatura máxima, también con lluvias y algunas tormentas, con mejoras hacia la noche en toda la provincia, pero otra vez el jueves, o sea, esas mejoras no duran demasiado y el jueves esta atmósfera inestable otra vez puede generar chances de lluvias y tormentas. También con mejoras hacia la noche, teniendo en cuenta que el viernes es probable que esté despejado en la provincia o por lo menos en gran parte de ella, así que jueves por la noche, o sea, el jueves podríamos dividirlo en dos, media mañana, o sea, hasta el mediodía, predominante este ícono y después como más despejado, pero vamos a ver cómo evolucionan. Recién estamos en martes, 18 de mínima provincial en Leandro en Alem, 28 de máxima provincial en posadas con 30 de sensación térmica, otra vez con el aumento en las temperaturas leve, así que mínima provincial y máxima en zona sur, zona centro, 18 de mínima, 26 de máxima, con chances de lluvias también, 18 y 26 el jueves con chances de lluvias, recién veía y si la proyección sigue la zona centro-oeste, podría tener algunas lluvias importantes, por ejemplo el dorado el jueves hasta la tarde, después mejorarían las condiciones, reitero, porque el viernes tendríamos condiciones de tiempo más estables en la provincia de Misiones. Ojalá sea así, teniendo en cuenta que estamos en noviembre, hay mucha actividad cada fin de semana, así que dependerá y mucho de cómo esté el pronóstico. Así que dicho esto, dejamos atrás las cuestiones meteorológicas y nos vamos a la información, acá en Hola Misiones.